La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Beatriz Vicerala Triste, aseguró que ya se ha cumplido con el pago de salarios a todos los trabajadores, además de que antes del 30 de enero se pagará el aguinaldo a los de confianza. También rechazó que el presupuesto del Congreso del Estado se haya distribuido entre los diputados perredistas. Yo siempre he privilegiado la verdad y hoy quiero comentarles que el aguinaldo del personal sindicalizado y de los jubilados está pagado en sus 90 días en su totalidad, igual la nómina del 31 y del 15 de diciembre, a los diputados ya se les pagó su nómina, falta como yo se los había comentado, no lo he escondido en ningún momento, el aguinaldo del personal de confianza que por acuerdo de conferencia se les va a dar, porque ellos tienen ya hoy otro sistema de pago, más si en cambio se va a hacer frente con este aguinaldo en cuanto se llegue la segunda administración se les va a cumplir y de ahí nos quitaríamos la cuestión de sueldos para todos los trabajadores del Congreso del Estado. Finalmente refirió que será un cierre complicado de legislatura financieramente hablando, sobre todo por el pago de la renta de inmuebles y a proveedores. Con información e imagen de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.